El disco original de Walt Disney Y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia Voy a comenzar a leerles el cuento de Peter Pan y Wendy Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo Y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita El hada de Peter Pan tocar sus campanitas así ¡Familia! ¡El último parqueciano! ¡Joana Cabina! Bueno, ante todo, muchas gracias por haber venido hoy ¡Vamos a liarla! ¡Vamos! ¡Que hoy cumpla uno de mis sueños! ¡Pinchar con el Pasti! ¡Chimote y Moigani! ¡Suscríbete al canal! 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 Es Uncas, mi opinión Dime de ser paciente Y da a mí una rapida muerte Porque no lo son todos los penales Yo, Chinggach Cook, el último de un día 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, poña, a dormir a la cama! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un otra pelotazo, familia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. We are controlling transmission. 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 ¡Gracias! 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 ¡Familia, hermanos chicas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!